Bueno, lo felicito, me pareció muy pedagógica la charla y me quería suscribir a dos expresiones de Comparío Hartman y Comparío Carfiero que vos después te rectificaste cuando hablaste que no era importante si había victoria de un lado o del otro y yo creo que sí, que es muy importante porque son dos proyectos totalmente alternativos y distintos y entonces el simbolismo que crea la victoria de la provincia de Buenos Aires va a ser muy importante no sé vos qué opinás de esto, sobre todo porque cuando te hacen ver que vos tenés más dinero que el otro con declaraciones por el ministro de Economía, Dujovne, diciendo qué problema hay que haya gente que tenga dinero afuera o un actual presidente del Banco Central que dice la verdad que viajar, comprarse celulares, ir al cine no fue algo verdadero, vivieron en una verdad relativa y después al compañero Carfiero, yo creo que a veces no son solo errores de no hacer sino también gestionarlos no sé si usted recuerda que cuando trató de, con respecto a cuando usted habló de la desmalvinización que no solo fue desmalvinización sino relaciones carnales que le salieron mal una cuando habló con la canciller, que la canciller tuvo que salir a desmentirlo porque está de acuerdo que parecía que había existido o no existió y recientemente cuando el embajador de Gran Bretaña tuvo que desmentirlo y dijo que no había ningún acuerdo una aclaración porque por ahí no se sentió lo que quise decir lo voy a decir que es muy importante ganar en la provincia de Buenos Aires lo que quise decir es que para mí el rol más importante que cumplió la candidatura de Argentina no depende, no depende de si gana por un punto o si pierde por un punto sino fundamentalmente es que bloqueó que la oposición al macrismo sea una propuesta funcional por supuesto, su candidatura y su resultado que ya salió tercer, que ya salió segundo masa, bueno, no pasó entonces, el hecho, entonces, ¿por qué digo esto? porque puede ser que el 22 de octubre gane y cambiemos en la provincia ¿qué pasa si gana? ¿vamos a decir listo, perdimos? yo digo, me adelanto para decir que aunque se pierdan las elecciones en la provincia por supuesto que sería ganarlas y si es más, si quien tiene una provincia de Buenos Aires creo que es un buen paso para el gobierno, un buen paso ahora, si el gobierno gana, que es lo lógico cuando asume un gobierno nuevo que gane las primeras legislativas creo que igual la situación es muy positiva porque el resultado principal de esta elección, aún perdiendo es que la oposición al gobierno es esta y no una oposición funcional que es la principal en la elección de los gobiernos eso es lo que hay que hacer Silvia Silvia, mira esto que es la elección si, mira esto, o sea lo importante es que ella ya esté adentro del Senado porque si no, yo creo que influye mucho que ya vamos como perdedores y es muy probable que perdamos entonces habría que hacer no, bueno, es una de las posibilidades las otras 10 es que ganemos entonces quedaría ella y se discute ahora si entra Tayana está bien y otra pregunta es respecto al tema comunicacional en los medios pues yo trabajo mucho a la noche y dejo el televisor prendido y la verdad que si no no fuera tan dramática la situación en el país es para reírse pero el tema pienso cómo podemos hacer para estar tranquilos como estuvieron los alemanes cuando nos dieron ese gol en la final una sola frase no podemos hablar de media sin saber que fue derogada en la ley de comunicación audiovisual fue una ley hecha por todo digamos muy amazada democráticamente y la derogaron entonces hoy tenemos muy pocas alternativas comunicacionales por esta derrota política ¿no? bueno bueno una pregunta para María Pía durante varios años el discurso mediático opositor hablaba de la crispación ¿no? cosa que ahora fue sustituida por la guileta ahora cuando uno recorre muchos ciertos altaniveles populares ¿qué es lo que encuentra? lo encontramos entre todos nosotros todos queremos ser felices y la apelación a la felicidad de parte del maquinismo es fundamental porque de alguna manera subterráneamente esa idea pugna entra en divergencia total con la cuestión del conflicto cuando Cristina reivindicó el conflicto como un motor del desarrollo y del crecimiento de una sociedad entonces yo quisiera saber cómo ve María Pía esa cuestión en relación a esto que estamos hablando de la construcción de una hegemonía y de una alternativa popular primero una imagen que creo que soy está ahí hoy que es hay un deseo de Metrobús o deseo de Vicicelta o deseo de las mascotas viajando en el sub de todas entonces y nosotros respondimos a ese deseo de Metrobús mascota y Vicicelta diciendo no tenemos que hacer agitación política conflictivismo lo nuestro es pero hay un 30% que está absolutamente de acuerdo con nosotros pero hay otro conjunto de la población que prefiere comer asado usar la Vicicelta etc el problema me parece la estrategia de campaña actual de Cristina es tratar de hablarle a esa población cuando dice no les estoy hablando de política sino de si su vida se desorganizó se organizó funciona o no funciona es decir está hablando de ese deseo material cotidiano de la gente que no estaba en el primer plano de nuestra inclusividad la inclusividad política del kirchnerismo en los últimos años que me parece que era un discurso mucho más retórico político es difícil es una situación difícil porque por supuesto que una fuerza política opositora como el kirchnerismo no puede de golpe decir que se desinteresa por serapolítica y no estaríamos de acuerdo con eso no estaríamos de acuerdo con un camino de presentarnos como buenos vecinos que quieren más bicicendas para todas y todos y nada más y no recordar la relación entre las bicicendas y la verdad externa o la financiación de la economía de hoy no queremos esa política el problema como ya decía es cómo volver a construir una interpelación que politice la sensibilidad de la vida cotidiana de un modo no reaccionario no conservador y no digamos donde no se base en las condiciones de la vida dañada para hacerlo de la vida dañada por el neoliberalismo pero me parece que en gran parte de la intervención hoy se juega se juega ahí ¿no? cómo no sustituir eso con una retórica que aleja ¿no? y al mismo tiempo no conceder a las lógicas más conservadoras de tratar este problema por el gobierno tío ¿no?